Viene el lateral para Mendoza, viene Amarilla, buena combinación con Guille, la tiene Brian Guille, engancha a Guille, el cambio de frente es bueno para Perotti, allí domina Perotti, le va a pegar Perotti, sí, remató y Cosentino al córner, pasó entre mil piernas, ese remate tremendo, furioso del ex-Liniers Juan Perotti, que también llega al gol, es uno de los tantos defensores aurinegros que pisa el campo contrario y genera más de un inconveniente para el equipo rival. La tocó con la yema de los dedos, Cosentino al córner, es tiro de esquina, sector derecho para Olimpo que se viene. Bueno, le va a pegar esa pelota Brian Guille, hay tres hombres de juventud en la barrera, atención, va a venir el tiro libre para Olimpo, le va a pegar Guille, va al arco, pegó en el palo, pegó en el palo, impresionante, como le pegó Guille que se toma la cabeza, el Niño Maravilla siempre tiene alguna diferente, es un jugador distinto, es un placer verlo jugar al fútbol, aún en esos partidos que parece bastante desacertado o impreciso, siempre hay una cuota de calidad de magia, es el distinto que tiene la categoría, le pegó Guille desde lejos, es cierto, pero no hay imposibles, mediante la pelota parada para Brian Guille, la pelota rebotó en el palo izquierdo de Cosentino que volaba, solo para la foto, la más clara del partido fue para Olimpo, Romanzete. La tiene Figueroa, viene ahora para escacer, Ramete con todo, el jugador Ramírez, ahora adelanta Ojeda, falta contra Ramírez para mí, el árbitro no cobra, Pipa que mete, recupera Pipa Fernández, atención, se viene Olimpo, amarilla abriendo la pelota por la banda derecha para Guille, mano a mano con garro, enganchó, tiró y pasó cerca, el remate de Brian Guille y ahora sí, los hinchos de Olimpo se rompen las manos, aplaudiendo a su jugador franquicia, le pegó Guille la pelota cerca del parante derecho de Cosentino, saque de arco para Juventud. Lateral centro de Figueroa, saca Perotti con golpe de cabeza, después completan el rechazo, igualmente la pelota va muy arriba y no avanza metros en la cancha, Ramírez ganó arriba, ahora sí, amarilla, abriendo por la banda derecha para Mendoza, viene el pelotazo largo para Guille y Bojeda, se la llevó Guille, ahí está, afuera, afuera, no se puede creer, y el saque de arco pensé que había rozado, va Guille al córner porque para mí rozó en el arquero Cosentino, todavía no se enteró que no cobraron el córner, a ver qué pasa, lo cierto es que otra vez quedó sentido, el arquero Cosentino, otra jugada bárbara de Olimpo, es córner para mí, el árbitro marcó saque de arco, no sé qué dice en línea, para mí la rozó el arquero, otra clara para el aurinegro, Romanzete, es córner. Era buena la intención jugando para Gobeto, finalmente se olvida la pelota, agarro y se viene la réplica para Olimpo, recuperó Mendoza, a correr ahora con Amarilla, allí va Cristian Amarilla, abriendo la pelota, se la deja prácticamente en los pies a Guille, buen pase para Amarilla, habilitado Amarilla dentro del área, remató, afuera, afuera, está perdonando mucho Olimpo, saque de arco. Saca Cosentino, ganaban dos tiempos Mendoza, allí va saliendo el ex Juventud Antoniana de Salta, mete el pelotazo para Guille, se la llevó de prepo Amarilla, se va Amarilla, que sí, que sí, que sí, Vila, 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 afuera, no te puedo creer, va riendo, no pudo controlar, no definió de primera Vila, y después va riendo, la pelota se fue besando el parante izquierdo, no se puede creer, eran dos contra el arquero, Amarilla tenía para definir él, se la dio a Vila, que quiso primero pararla, después definir porque le quedó adelante, barriendo, estaba vencido Cosentino, es increíble, Guille le dice, pegale vos, Amarilla, es increíble la situación que despilfarró el equipo de Carlos Mayor, Romanzete. Treinta y medio del segundo tiempo, va a dar la orden el árbitro Enzo Silvestre, le va a pegar esa pelota a Balmaceda seguramente, a ver qué pasa con esta Sosa también para pegarle, Balmaceda, impresionante Villar, impresionante Guido Villar, un manotazo salvador, Providencial, ángulo superior derecho, con mucha categoría, le pegó el número 10, pedía ángulo esa pelota, hubo dos grandes tiros libres en el partido, el del primer tiempo de Guille, que pegó en el palo izquierdo de Cosentino, y esta que pedía ángulo, le pegó con mucha categoría a Balmaceda, Manotazo y al córner, espectacular, Guido Villar, que quedó sentido después de la caída, ¿no? Allí la tiene el recientemente ingresado Moreno, la jugó al medio para Figueroa, ganó a Franchino, recupera para Olimpo a correr ahora con Abel Méndez por la banda izquierda, allí se viene Méndez a toda velocidad, está Da Silva, también por la banda derecha aparece Guille, allí va Méndez, buen cambio para Alejo Blanco, le quedó a Amarilla, remató, ¡tapoco Centino! ¡Tapoco Centino! ¡Qué buen remate de Amarilla que la cubre ahora! ¡Qué buena era! Siempre buenas apariciones de Amarilla, las dos últimas, la del centro que no llegó Da Silva y este remate que saca Cosentino, ahí tiro de esquina, es para Guille, es para Olimpo que se viene.